La exposición que yo voy a hacer es parte taller, parte exposición de un artículo de investigación. La idea es, a partir de los desarrollos históricos del artículo, las explicaciones históricas que vienen del artículo, proveerles del marco teórico a partir del cual se hace el análisis empírico de seguridad de oportunidades. Me parece que ya se les enviaron tanto las bases de datos, como el artículo como tal, así como el artículo, dos artículos, uno una revisión de literatura sobre el tema, y otro el de Ferrer y Guilmán, que es el artículo seminal en el que se desprende todas las estimaciones empíricas. Y no sé qué otra cosa les mandaron. Me parece que la base, solamente es una base de datos y quizás un do-file. Solo un do-file. Si no, el do-file lo vamos armando ahorita. Más o menos, la idea de la exposición va a ser la siguiente. La primera parte va a ser la parte teórica. Va a estar un poquito densa, pero yo les voy a explicar de forma más amena que con las fórmulas. Y después vamos a ir directamente a Stata para que vean cómo se calcula. La verdad es que la parte empírica en términos de su instrumentación en Stata no es tan complicada. Y de hecho ya hay un comando que hace estos cálculos. La cuestión es que ese comando no nos sirve si usamos las bases de México, por el tipo de ponderadores que permite emplear ese comando. Bueno, seguramente todo el mundo debemos escuchar en algún punto hablar sobre desigualdad de oportunidades. Y quizás, o en la experiencia, siempre que uno discute desigualdad de ingresos o de riqueza, siempre hay que decir, bueno, no nos debe importar igualdad de resultados, debemos igualar oportunidades. Pero, ¿qué significa eso? Retomando quizás a uno de los teóricos más importantes desde el lado de la economía, que es John Romer, sobre el tema en cuestión, lo que él plantea es lo siguiente, ¿qué debe de igualar un igualitarista? Lo que debe de igualar entonces son aquellos resultados de vida que se derivan, no de las acciones que el individuo elige por sí mismo, sino aquellos resultados de vida que devienen de aquellos elementos fuera de su control, a los cuales vamos a llamar sus circunstancias. Es decir, podemos descomponer la desigualdad que observamos en una economía o en el mundo en dos elementos. Por un lado, aquella que proviene de decisiones personales y otro segmento de desigualdad que proviene de las circunstancias en las que están los individuos. Por circunstancias, y esto es muy importante también para la instrumentación empírica, vamos a entender aquellas variables que están fuera del control del individuo en cuestión. Esto es la escolaría de sus padres, el tipo de trabajo de su padre, de su madre, dónde nació, su sexo, en qué país nació. Ese tipo de variables que están completamente fuera de la capacidad de elección del individuo. El artículo que ya se les envió y que pueden haber leído, básicamente lo que busca es hacer el primer cálculo como tal de qué porcentaje de la desigualdad de ingresos y de riqueza que se usaba en el caso mexicano proviene de desigualdad de oportunidades. Es decir, queremos justamente hacer la descomposición de la desigualdad de México para analizar qué porcentaje proviene de circunstancias fuera del control de los individuos. Y a diferencia de otros análisis, lo que nosotros tenemos, dadas las características de la Emovi, es tanto ingreso como riqueza. Usualmente en las encuestas del resto del mundo solo se tiene una de las dos variables. La ventaja de la Emovi es que podemos usar las dos y eso nos da mayor robustez en la idea de qué porcentaje de la desigualdad deviene de la desigualdad de oportunidades. Y más o menos, spoiler alert, lo que se observa en el caso mexicano es que 30% de la desigualdad, al menos 30%, y subrayo era al menos porque deviene de una cuestión teórica que vamos a ver más adelante, proviene de desigualdad de oportunidades. Es decir, un tercio del Gini, más o menos, o de cualquier otra medida de desigualdad que ustedes consideren, es por circunstancias fuera del control de los individuos. Bueno, como ya vieron desde el día de ayer, en la presentación de Roberto, en las presentaciones de Barcelos sobre desigualdad del mercado laboral, y en el resto de las presentaciones que han estado presentes en toda la escuela de verano, México es un país con baja movilidad social en los extremos, es decir, quien nace en el extremo superior de la distribución difícilmente va a bajar, y quien nace en el extremo inferior de la distribución difícilmente va a llegar hasta arriba. Y no solo eso, sabemos además que México es un país de alta desigualdad, ya sea que lo miramos por ingreso, o en el caso de las mediciones que existen, por riqueza. Y además, si observamos otras variables como la educación, también observamos que hay desigualdades en la distribución de los individuos, que es el tema en que varios de ustedes están interesados en investigar. Las magnitudes de estos fenómenos nos hablan de que quizás buena parte de ellos no proviene de elecciones personales, sino de las circunstancias en las que nacen las personas. Y ello nos habla de que hay una alta desigualdad de oportunidades. Sin embargo, esa evidencia, por decirlo, es indirecta. No tenemos un cálculo hasta el momento de qué porcentaje de la desigualdad proviene del desigualdad de oportunidades. Nuestro objetivo, tanto de Roberto como de Gastón y mío, es proveer esa estimación por primera vez para el caso de América. Y hacerlo de tal forma que sea comparable con las estimaciones que hay para el resto de América Latina. Que podamos ser capaces de rankear más o menos dónde está México parado en términos de desigualdad oportuna. Además, hay que considerar que es una de las pocas economías grandes de la región para el cual se tiene una estimación al respecto. Para Brasil hay una estimación, para Colombia hay una estimación, para Chile hay algunas estimaciones, pero para el caso mexicano no hay ninguna. El inicio de nuestro marco teórico debemos de plantearnos es qué determina los resultados de vida de las personas. De forma muy simple, podemos agregarlo en dos factores. Por un lado, las circunstancias, es decir, todas aquellas variables que están fuera del control de los individuos. Y por otro lado, el esfuerzo. Pero, si complejizamos un poco más, sabemos que el grado de esfuerzo que realiza una persona no es autónomo totalmente, sino que depende buena medida de las circunstancias en las que nace o en las que se encuentra. Pensemos en el ejemplo que daba ayer Roberto de Santa Fe. Una persona que nace del lado equivocado de la barranca, es decir, en la parte de abajo de Santa Fe, sabe que difícilmente va a llegar hasta arriba de la barranca, a llegar a los edificios de la parte financiera de Santa Fe. Y eso puede tener un efecto sobre el esfuerzo que hace en sus decisiones, como por ejemplo, qué tanto vas a esforzarte en llegar a una educación doctoral, por ejemplo. Porque sabes que es muy difícil tu probabilidad de éxito. Lo que asumimos entonces es que los individuos son capaces de ajustar su esfuerzo a sus circunstancias. No es una decisión totalmente ajena a éstas. Y entonces podemos decir que los resultados debidas, llevémosles yen, son función de sus circunstancias y del esfuerzo, donde el esfuerzo a su vez es función de las circunstancias. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque tiene indicaciones sobre el tipo de estimaciones empíricas que vamos a hacer, a la vez que sí es quizás una forma muy burda, como en buena parte de lo que usamos en economía, de cómo caracterizamos las decisiones humanas. Pero es una buena aproximación, o al menos yo considero que es una buena aproximación. Además hay un factor que es aleatorio, o por lo menos no determinístico, que es la suerte. Y también vamos a conocer otro modelo, como el término, por su estilo de rojo, que es la u. Ahora, supongamos que podemos observar a toda la distribución de la población y conocemos todas sus características, podemos caracterizarlos completamente. Lo que podemos hacer entonces es definir grupos a partir de las distintas combinaciones y circunstancias de origen. Es decir, podemos, si observamos a toda la población, podemos distinguir entre las mujeres indígenas nacidas en la Ciudad de México, en la delegación de Escapotzalco, cuyos padres tuvieron seis años de educación, su madre tuvo siete años, tienen tres piel de color, son de tres morena, y además, pongámonos más exigentes, miden arriba de, no, si miden arriba del 1,80, supongamos. O sea, ese tipo de circunstancias, si tenemos información completa de todas las características de las personas, podemos hacer grupos partiendo de todas las combinaciones posibles de circunstancias. O sea, podemos hacer caracterizaciones completas de agrupar a las personas de forma tal que solo tengamos grupos de personas con circunstancias iguales. Si hay alguna duda, no duelen levantarlo manualmente. Estos grupos de personas que comparten el vector completo de circunstancias, los vamos a llamar tipos. Los vamos a poder dividir a la población completa en tipos. Esto en materia de matemáticos es, vamos a hacer una partición exhaustiva de la distribución de la población, y cada uno de los aviados de esa partición nos va a hacer uno de los tipos que vamos a considerar. Y una vez que tenemos a todas las personas con las mismas circunstancias juntas en un solo grupo, podemos entonces analizar sus resultados. Dado que son personas que comparten completas sus circunstancias de vida, lo que vamos a observar de variación en sus resultados de vida, vamos a decir, eso se debe al esfuerzo. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya es igual. O sea, tenemos personas que son iguales en exactamente todas aquellas circunstancias que están fuera de su control. Lo único que difieren son en aquellas variables que están bajo el control y que son parte de la capacidad o de la... Sí, de la capacidad de agencia de las personas. Y entonces sí podemos tener discusión entre qué parte de la desigualdad se debe en el esfuerzo y qué parte se debe a las circunstancias. ¿Tenías una pregunta? Solo. Pues vas a profundizar en los criterios para hacer la selección de la tecnología. Sí. Este... Y entonces podemos, si podemos hacer esas observaciones, podemos establecer criterios en los cuales ocurre igualdad de oportunidades. El primero es el criterio fuerte. Lo que nos dice este criterio es sea y el resultado de vida de la persona que se ubica en el percentil pi o en el cuantil pi de aquellos individuos de tipo K bajo la regla de política P. Esa persona debe de recibir la misma recompensa que una persona de diferente tipo pero que esté ubicada en el mismo... en la misma posición de la distribución de esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que queremos en igualdad de oportunidades es que las circunstancias no determinen tus resultados de vida. Lo que queremos es que solo sea tu esfuerzo el que llegue esos resultados. Entonces, aquellos individuos que hacen un grado de esfuerzo y eso nos lo dice la posición en la que se encuentran en la distribución de esfuerzo una vez controlado por todas las circunstancias de origen aquellos que se encuentran en la misma posición deben de recibir la misma recompensa. ¿Sí? Entonces, las distribuciones de recompensas deben de ser iguales en cada uno de los percentiles. ¿Alguna pregunta con esto que puede ser un poquito complejo? ¿No? El problema de este criterio es que para llevarlo a la empiria a las distribuciones empíricas nos pide una cantidad brutal de datos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de reconstruir la forma funcional de las distribuciones y tenemos que establecer ser capaces de obtener la capacidad estadística de generar dominancia estocástica para determinar si hay o no igualdad de circunstancias. Entonces, difícilmente cuando tenemos queremos adoptar este criterio para evaluar si un país o en una sociedad hay igualdad de oportunidades podemos hacerlo usando particiones muy exhaustivas de la distribución. Si leen el artículo cualquiera de los dos ya sea el sorbe o el que les mandamos por el caso mexicano los casos que tratan de seguir esta aproximación usualmente solo utilizan tres circunstancias y eso ya genera requerimientos exhaustivos en la base de datos. Entonces, ahí lo que va a ocurrir es que estamos subestimando el grado de desigualdad de oportunidades y estamos asignándole demasiada más de lo que en realidad es a la desigualdad de esfuerzos. Entonces, hay otro criterio que se implica al primero más bien implicado por el primero pero que no implica al primero que es ok, no nos fijemos en la distribución completa lo que debe de ocurrir es que la recompensa promedio de los individuos de tipo K debe ser igual a la recompensa promedio de los individuos de tipo L es decir, en promedio si mi set de circunstancias es L yo espero ganar lo mismo que en promedio espera que el individuo de set de circunstancias de tipo K en promedio. Esto, por así decirlo en términos teóricos lo que nos da es como la recompensa esperada de los individuos de cada diferente tipo debe ser igual. Este criterio es más sencillo de instrumentar porque ya no nos pide reconstruir toda la distribución lo que nos pide es fíjate en las medias lo cual es mucho más sencillo que fíjate cada uno de los presentiles de la distribución. Ahora, como se pueden dar cuenta si igualamos toda la distribución las medias deben ser iguales entonces el criterio fuerte implica el criterio débil pero, y esto sí es importante tener en cuenta si se igualan las medias no necesariamente las distribuciones son iguales en cada una de sus partes entonces el criterio débil lo implica el criterio fuerte esta es una elección con la que tenemos que sobrevivir básicamente. Si optamos por hacer el criterio fuerte vamos a tener una restricción de datos no, si tenemos capacidad estadística de estimar correctamente la desigualdad de oportunidades vamos a estimar una cota inferior muy inferior si adoptamos el criterio débil de desigualdad de oportunidades vamos a tener menor exigencia de datos pero puede darse el caso en que no estemos realmente en un escenario en donde el esfuerzo más bien en donde aquellos individuos con el mismo grado de esfuerzo reciban la misma recompensa solo las recompensas promedio van a ser iguales y esto es lo que mencionaba en cualquiera de los dos escenarios ya sea que se cumpla el criterio fuerte o que se cumpla el criterio débil lo que ocurre es que la distribución de recompensas o de resultados va a ser independiente de la distribución de circunstancias no va a depender de cuáles sean tus circunstancias de origen no va a depender si naciste en el campo o en la ciudad si hayas de padres indígenas o no vas a recibir la misma recompensa en el caso del criterio fuerte que aquella persona que está en tu misma posición en su tipo en la distribución de esfuerzos o la recompensa promedio va a ser igual y eso va a ser independientemente de tus circunstancias ¿si? este es quizás el criterio con el cual podemos evaluarse una sociedad es o no igualitaria en oportunidades si la distribución de resultados depende de la distribución de circunstancias claramente no se cumple este corolario no se cumple los criterios anteriores tenemos de su lado ¿qué pasa? nada más porque tengo un poco de Alzheimer todo va bien hasta aquí ¿me repites? ¿me recuerdas cómo mides el esfuerzo? el esfuerzo lo medimos básicamente como residuo lo que hacemos es generamos una partición completa de toda la población es decir los clasificamos usando todas sus circunstancias de origen pues vamos a tener tipos donde las personas son iguales en todas sus circunstancias observamos entonces la variable de resultado de interés supongamos que es ingreso si observamos desigualdad de ingreso dado que todas sus circunstancias son iguales la única cosa que difiere es su capacidad de agencia es su esfuerzo entonces asumimos entonces que esa desigualdad que observamos una vez que controlamos por todas las circunstancias exógenas al individuo es desigualdad de esfuerzo ¿variable de ingreso? o sea te vas a hacer el ingreso puede ser el ingreso puede ser la riqueza puede ser cualquier otra variable de resultado ¿y ahí se adopta ese criterio fuerte no lo puedes descubrir del error? el esfuerzo o sea porque si se adotan las medias y supones que el error tiene media cero ya ese residual es el esfuerzo pero si no o sea si tomas todas las yens que tienen ese error sumado el residual que te queda es el esfuerzo más el error ajá pero el error en este caso solo capturaría la suerte porque ya controlas por todas circunstancias entonces es un factor que es el esfuerzo más suerte sí ¿qué es lo que se está vendiendo para entre todas las circunstancias todas las circunstancias ¿qué es lo que digo seguramente vas a hablar sobre eso sí justo lo si es que más adelante pero sí es un problema empírico porque lo que tendrías que generar para observar directamente la destrucción del esfuerzo son las particiones completas y no hay encuesta en el mundo que tenga todas las circunstancias de las personas entonces lo que vamos a estimar siempre son cotas inferiores por eso mi insistencia al principio de decir la desigualdad de oportunidades en México es al menos el 30% de la desigualdad en ingreso y en riqueza al menos ¿va a depender de cómo defines tus particiones o también puede cambiar esto puede cambiar hacia arriba nada más ahorita vamos a ver por qué estaba pensando como teórico o sea como si entiendo esto pero al menos 30% pero por ejemplo pensaba en la discriminación en las estructuras o sea cómo puedes medirlas o sea ese residual tendría que no puede solo como achacarse o explicarse con esfuerzo porque el medio está en una estructura pero esa estructura se refleja en que por ejemplo los individuos que presentan ciertas circunstancias llamemos color de piel te puede caer del lado en que tu color de piel sea favorecido por esa estructura o que sea desfavorecido por esa estructura entonces esa circunstancia que tú no decidiste está determinada en tus resultados asumiendo en este mundo teórico que tenemos información sobre todas las circunstancias está capturada tú puedes meter en la tipología o en esta partición de las bases de las circunstancias que haces puedes meter que es de esto pero no es que todas las mujeres son iguales o sea también hay mujeres con fenotipos distintos con no sé padres indígenas o sea en el mundo ideal pues podemos meter todas esas características o sea podemos hacer un tipo en donde todas las mujeres comparten tipo o sea fenotipo características del padre características de la madre lengua que hablan región donde habitan región donde nacieron todas esas las podríamos caracterizar esto es teórico o sea lo importante o sea justamente tiene limitaciones al momento de llevarlo al empírico pero de lo teórico vamos a derivar la forma en que estimamos el empírico ¿sí? entonces si son dudas que tienen mucho sentido cuando vamos al empírico y vamos a discutir las implicaciones que tiene al momento de revisar la sumación bueno entonces ¿cuándo tenemos desigualdad de oportunidades? cuando no se cumple cualquiera de los criterios o el que elijamos ya sea que observamos que el resultado promedio por tipos difiere de entre sí o que aquellos individuos que están en el percentil 5 de un tipo en la distribución de esfuerzo tienen una recompensa diferente a los que están en el percentil 5 de otro tipo ¿sí? ese es el caso del criterio fuerte pedimos que se igualen todos los percentiles ese resultado y si observamos una diferencia en ellos hay desigualdad de oportunidades si estamos al criterio débil solo pedimos medias iguales si observamos que hay un tipo que tiene una media por encima o por debajo estamos en desigualdad de oportunidades tus circunstancias están determinando en cierta medida tu resultado o tu resultado y es lo que ya decía que se puede descomponer la desigualdad de resultados en esfuerzo y en oportunidades bueno la literatura empírica este aquí solo cito tres artículos pero en realidad ya hay bastante más este en el caso de América Latina es el artículo de Ferrer y Guiñú el que tiene un estudio comparativo este para Brasil este Nicaragua Guatemala otro Salvador y Ecuador este por ejemplo en el caso de América Latina la desigualdad de oportunidades oscila entre el 35 entre al menos el 35% de la desigualdad de ingreso y el 25% de la desigualdad de ingreso en el caso de Ecuador en el caso de los países europeos aunque aquí esto es una comparación que no es del todo válida porque no salen las circunstancias pero no salen ese problema este pero en general todos los países europeos tienen una desigualdad de oportunidades entre abajo del 10% o máximo 15% y eso por ejemplo ahí los estudios de Marrero y Rodríguez y Brzezinski este identifican que eso se concentra por ejemplo en la región mediterránea donde la desigualdad de oportunidades juega una mayor parte de la desigualdad de resultados en el caso de Europa es ingreso pero bueno hay que tener en cuenta que es una gran diferencia primero que son cotas inferiores y la otra es que hay una gran diferencia entre que sea el 35% y otra que sea el 15% eso es más o menos para que veamos dónde está la literatura ahora justo ustedes ya identificaron cuáles son las limitaciones de llevar esto a lo mejor la primera es no hay base de datos que tenga el vector completo de circunstancias o sea no justamente no vamos a poder caracterizar completamente a las personas y agruparlas entonces lo que esto genera es un sesgo a la baja de nuestras estimaciones ¿por qué? porque conforme vayamos agregando circunstancias a nuestras estimaciones vamos a ir acercándonos al valor verdadero de la desigualdad de oportunidades entonces por eso mi insistencia en tratar todos los otros es como al menos es ¿por qué no se reduce si meto más circunstancias? porque supongamos que esa circunstancia no genera desigualdad lo que va a ocurrir entonces es que no al simular una distribución a partir de esas circunstancias la variabilidad va a ser la misma que si no incluyera esa circunstancia pero si sí abona la desigualdad entonces la variabilidad va a aumentar entonces agregar circunstancias va a hacer que mi mi estimación se acerque más a la desigualdad de oportunidades real y las comillas es porque no sabemos cuál es el valor real ¿qué pasa? ¿y cuáles son las cuotas prioritarias que se consideran las cuotas y las circunstancias? ahorita los vamos a ver este entonces esto sí tengo lo siempre en cuenta son cota inferior este entonces son siempre al menos tanto por ciento de la desigualdad bueno este antes de pasar a esta parte que es donde voy a ir a la parte de esta de explicar cuáles son las circunstancias usualmente usadas en la literatura ¿qué habla de evidencia previa para el caso mexicano? hay una estimación en un libro de Banco Mundial es el de Páez de Barros en donde la desigualdad de oportunidades es al menos 20% de la desigualdad de ingreso el problema de esa estimación es que está realizada con base en una encuesta que no captura no es diseñada para captar ingreso entonces la distribución de ingreso que capta no necesariamente coincide con la que se observa en otras bases de datos la encuesta que ellos usan es la ENVI la encuesta nacional de condiciones de vida de los hogares y además el paper que sirve como de base a ese libro que es el de Ferrer y Guiñú no incluye el caso mexicano justamente creemos que no lo incluye porque la base de datos en realidad no está suficientemente diseñada para hacer este tipo de secciones nosotros adaptamos el enfoque de Páez de Barros y de Ferrer y Guiñú que es el enfoque exante ahorita voy a explicar a qué recuerdo con exante y lo que hacemos es justamente de las circunstancias que se utilizan en la mayor parte de la literatura vamos a aprovechar la EMOVI que está diseñada para hacer análisis de movilidad y como ya les explicó Omar se pueden construir índices de riqueza para las dos generaciones de padre e hijo pues podemos tomar la circunstancia que es la riqueza de tu hogar de origen cuando tenías 14 años sobre la cual tú no tenías que ver la decisión sino que era tus padres como una circunstancia que puede determinar tu hogar logros entendidos como ingreso o riqueza ¿en qué consiste la metodología exante? bueno se llama exante porque vamos a estimar la desigualdad antes de observar el esfuerzo lo que queremos es entonces estimar la desigualdad que hay entre el ingreso promedio o la variable resultado promedio por cada uno de los tipos entonces el primer paso para ello es definir nuestra partición exhaustiva de la población total de acuerdo a las circunstancias de origen es decir hacer nuestros tipos si no es exhaustiva usar la mayor cantidad posible de circunstancias y luego para calcular la desigualdad oportunidad vamos a hacer una simulación y vamos a decir suprimamos toda la variación individual y quedémonos solo con la variación que hay entre tipos es decir simulemos entonces que todos los individuos de un tipo ganan el ingreso promedio y luego comparemos estimamos un indicador de desigualdad sobre la distribución en donde cada uno de los individuos que forman parte de la población reciben el ingreso por medio de su tipo esa desigualdad va a ser la desigualdad de oportunidades esa medida nos va a decir cuánto es la desigualdad de oportunidades ¿por qué? porque estamos quitando completamente cualquier variación que no se debe a las circunstancias que estamos considerando si es una partición completa eso equivaldría a eliminar el esfuerzo de nuestra variación y nos quedaremos solo con la variación dada por las circunstancias si no podemos hacer partición completa entonces justamente tenemos el problema que vamos a estar quitando parte de la desigualdad de oportunidades y por eso es que nuestros estimadores van a hacer en realidad una foto inferior y luego tomamos qué proporción representa ese hacemos la división entre el indicador de desigualdad que estimamos sobre esta distribución simulada respecto al indicador de desigualdad con la población original con los ingresos originales como se dan cuenta en este proceso nunca observamos esfuerzo realmente por eso se le conoce exante o sea asumimos que las ventanas de oportunidad para cada uno de los tipos son diferentes y queremos estimar qué tan diferentes son esas ventanas de oportunidad entendiendo que esas ventanas de oportunidad nos las reflejan el promedio de cada uno de los tipos en términos nos lleva así de bueno y esto cómo lo tratamos cómo lo lo primero que hacemos es corremos una regresión entre nuestra variable de resultado en este caso consideramos ingreso puede ser riqueza el índice de riqueza que les enseñó el propietario va de hecho en la base de datos que le pasamos viene ese índice de riqueza y corremos la regresión de esa variable de resultado sobre todas las circunstancias que vamos a considerar que es el vector c entonces los coeficientes de beta nos van a capturar el efecto las medias es decir el vector c lo vamos a considerar no como este variables continuas sino lo vamos a hacer variable tom si el padre tiene más educación primaria sea uno sino en cero si tiene más educación secundaria uno o cero entonces el efecto que va a estar capturando ese coeficiente nos va a dar el promedio de ingreso que se le asigna a cada esa característica de esa distancia una vez que tenemos esos coeficientes vamos a estimar la distribución simulada que es la de mi borrito y lo que hacemos es básicamente calcular para cada uno de los individuos cuál es el ingreso promedio de acuerdo al tipo al que pertenece esa es la destinación paramétrica que estamos suponiendo y que quizás sea problemático es hay una relación lineal y eso es básicamente por lo que hacemos la regresión ¿por qué hacemos esto? porque quienes le den hechos cronometrías sabrán que lo paramétrico lo que nos salva es el requerimiento de datos si queremos hacer cosas no paramétricas vamos a usar mucho más datos de los que usualmente tenemos disponibles y ¿qué pasa cuando tenemos estimaciones no paramétricas? bueno la ventaja es no hacemos una forma funcional a priori entre las relaciones de circunstancias y resultados puede ser no lineal básicamente la forma en que nos dan los datos la ventaja es que es intensiva en el uso de datos entonces mientras menor sea nuestro tamaño de muestra más que precisas van a ser las estimaciones en este caso cuando hacemos la estimación no paramétrica quienes hayan trabajado desigualdad seguramente conocen que hay algunos índices que se pueden descomponer en dos elementos uno en el elemento que es entre grupos y el elemento que es intragrupos ese por ejemplo es la cualidad que tienen los índices de entropía hacer análisis de desigualdad de oportunidades no paramétrico equivale a descomponer un índice de entropía entre su componente entre grupos definiendo los grupos a partir de las circunstancias y esa parte la desigualdad entre grupos es la desigualdad de oportunidades ¿eso lo haces? sí el problema es que justo como la EMOBI es una encuesta valentemente chica en nuestras estimaciones quedamos con 8000 casos después de quitar misings de las variables de interés no salen con mucho ruido las estimaciones de los paramétricos pero salen de la misma dirección que las paramétricas entonces eso nos da confianza ahora ¿qué variables resultados usamos? en la literatura solamente se usan dos que son ingreso o riqueza pero también se puede usar educación se pueden usar los contajes de las pruebas PISA por ejemplo o se pueden usar variables dicotómicas que eso es con otro método que no voy a explicar pero que nos refiero al libro de Paz de Barros porque él propone justamente la medición para variables dicotómicas entonces si queremos por ejemplo estimar la desigualdad de oportunidades en tener acceso al agua potable lo que vamos a estimar es un PROBIT en donde las circunstancias van a capturar qué efecto tienen que haber las circunstancias sobre la probabilidad de tener acceso a agua potable o no tener pero bueno sobre ingreso lo que vamos a usar como indicador de desigualdad es la elección logarítmica media que es el índice de etropía con coeficiente a 0 a igual a 0 ¿por qué usamos este índice? porque es muy bonito se puede descomponer aditivamente que eso por ejemplo el Gini no lo hace entonces si alguien les presenta alguna vez un Gini que se descompone entre grupos entre grupos esa descomposición está posiblemente mal hecha el índice la elección logarítmica media sí puede eso entonces sí podemos hacer estimaciones no paramétricas con él cumple con todos los requerimientos esos usuales que le pedimos a los índices de desigualdad y además que esto también es importante es podemos estimar la desigualdad porque es directamente o indirectamente y nos va a dar el mismo valor algo que se dieron cuenta en esta literatura es que a veces cuando lo estimas directamente y cuando lo estimas indirectamente los valores no coinciden pero eso se debe a las propiedades del indicador de desigualdad que se emplea eso pasa con el Gini por ejemplo en este caso si usamos la elección logarítmica media como muestran Foster y Cherenov en un artículo 2011 hay independencia rosa entonces no importa cómo lo calculemos nos da lo mismo y en el caso del índice de riqueza contemporáneo que es el que les presentó Omar en la mañana dado que este tiene media cero como vieron no podemos usar medidas logarítmicas porque como cruza cero no podemos usar medidas logarítmicas y además no se puede tenemos problemas para definirlo en cero con nuestras medidas de desigualdad lo que vamos a usar entonces es la varianza la varianza del indicador del índice de riqueza en el entrevistado va a ser nuestra medida de desigualdad la ventaja de la varianza es que además es una medida muy sencilla se puede descomponer y una vez que tomamos la razón de varianza explicada por las circunstancias sobre varianza leemos el problema de dependencia de media bueno me preguntaban sobre qué circunstancias considera el territorio usualmente la verdad es que no hay un consenso entonces si ustedes leen los papers de los autores europeos ellos usan la encuesta europea sobre condiciones de vida o algo no recuerdo bien como se llama que tiene información retrospectiva entonces ellos pueden hacer este tipo de análisis pero ellos utilizan por ejemplo todas las categorías laborales de los papers en cambio en América Latina como tenemos bases de datos menos sofisticadas no podemos hacer este tipo de análisis en el caso del estudio de América Latina de Ferreira Guiñú y del libro de Paez de Barros y varias situaciones para Colombia las maneras que utilizan son si la persona nació en una localidad urbana rural si alguno de los padres habla lengua indígena el nivel educativo alcanzado por el padre y la madre si el padre fue trabajador agrícola o no y el sexo del individuo y la posición del hogar y lo que nosotros añadimos a estas es la posición del hogar de origen y la distribución de riqueza de los hogares de origen aquí hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta sobre incluir la variable del sexo del individuo es probable que esta variable salga no significativa pero eso no significa que el sexo no tenga una influencia sobre los resultados de las personas hay que analizar cuál es la variable de resultado que se está usando por ejemplo nosotros usamos el ingreso per cápita del hogar dado que ese es un ingreso del hogar no está capturando diferencias en el interior del hogar que es donde se van todas las diferencias de género una vez que agregamos ingresos entonces claramente no significa que digo porque nuestra variable no está resultado no la capta pero no es que no tenga influencia sino es un problema de la variable de resultado que estamos usando lo mismo con el índice de riqueza dado que es un índice de riqueza del hogar no permite capturar la diferencia por ejemplo entre si eres mujer o hombre el tipo de hogar que tenías porque es agregado entonces donde se puede usar estas diferencias es si tenemos porque por ejemplo hay un caso un estudio parental que no tiene ingresos per cápita del hogar sino ingresos laborales entonces ahí si se ve que el género tiene una una influencia como circunstancia de origen entonces cuando estén analizando los estudios sí tengan en cuenta que ese tipo de factores influyen sobre qué circunstancias salen significativas y cuáles no y esto cómo se hace en Stata si abren la base de datos que les pasamos hay alguna pregunta hasta aquí ya les contamos la base de datos en el DUP es lo primero que se hace en el DUP es lo primero que se hace para la parte del DUP ¿qué pasó? ¿las últimas rayeras que pusiste ahí fueron las lucas que más tienen lo que pasa es que en la Emovi si bien hay más circunstancias implica perder más muestras porque tiene muestras porque también hay que considerar eso si te quedas con una muestra muy pequeña de 4.000 individuos o de 3.000 individuos entonces pierdes precisión en las situaciones las variables de circunstancia con las que nos quedamos son las que permiten que nuestras estimaciones sean comparables al resto de las de América Latina y además nos permiten mantener un buen caballero entonces por eso es que no incluimos más circunstancias si tuviéramos una base de datos más grande por ejemplo si juntáramos T-Mobile con el ENSALUD y entonces ganáramos N o la encuesta nacional de hogares que también va a tener variables de movilidad social y va a tener más observaciones entonces ya podemos incluso agregar otras circunstancias pero aquí si es un tema de la muestra también que restringe cuánto puede meter para hacer a veces vamos a hacer primero la estimación paramétrica para el caso de la riqueza del hogar la variable que tenemos bueno hay que la base de datos y nos vamos a quedar solo con aquellos individuos que tengan información en el índice de riqueza del padre y el índice de riqueza del entrevistado y además tengan información que son estas dos condiciones y además nos vamos a quedar con aquellos que tengan información sobre la ocupación del padre que es la pregunta 139A 108 puede ser relacionado con esa cantidad por favor gracias o sea nos da un resultado diferente al incorporarla y explica mayor parte de la varianza que si no la incorporamos ahora un problema es que si vamos agregando cada vez más circunstancias también vamos a generar un sesgo hacia arriba en las estimaciones dado que se incrementa la varianza también del lado de las dependientes para ver si esto genera problemas en nuestras estimaciones vamos a hacer una prueba de validez de validez cruzada que es con el comando crosshawk este este sin embargo tiene que descargarlo para poder usarlo pero lo que nos dice esta prueba es lo que buscamos es aquel modelo que minimice el error cuadrático médio porque eso nos dice que el sesgo hacia arriba no está causando problemas en nuestras situaciones y el modelo que lo minimiza es el que tiene menor sospecial para correr esa prueba tenemos que correr primero cada uno de los modelos guardar los resultados y luego este comparar el error cuadrático medio predicho para ambos modelos bueno generado para ambos modelos y estos son los resultados el que minimiza el error cuadrático medio es aquel que considera también la riqueza del hogar de origen y entonces es el modelo que vamos a optar para hacer nuestro análisis de la desigualdad de oportunidades en México ahora usualmente bueno si legan el artículo van a darse cuenta que nuestros estimadores tienen intervalos de confianza para generar los intervalos de confianza lo que hicimos fue con técnicas de remuestreo bueno resampleo remuestreo a mil repeticiones no las voy a correr aquí porque me llevaría toda la tarde trabajando pero básicamente implica correr un bootstrap con los comandos de regresión para capturar el error y con intervalos de confianza el resultado de hacer eso es esta lámina en la parte de arriba si no consideramos la riqueza del hogar de origen la desigualdad de oportunidades implica cerca del 27% de la desigualdad de riqueza una vez que lo incorporamos sube al 33% son 5 poco más de 5 puntos porcentuales de diferencia que es mucho más que lo que originalmente habían estimado en el libro de Paz de Barros para México son 15 puntos porcentuales casi de diferencia entonces si es una estimación y dado que pasó en las pruebas que hicimos creemos que es una estimación más sólida que la y eso pone a México entre los más desiguales en términos de América Latina más desiguales en el sentido de que mayor proporción de la desigualdad se explica por desigualdad de oportunidades y acuérdense que estas son cotas inferiores el valor real puede estar muy por encima de esto entonces es al menos 33% de la desigualdad que observamos en riqueza es por desigualdad de oportunidades ahora aquí es para todo el país acuérdense que la EMOB no es representativa a nivel estatal entonces solo para nivel estatal ¿cuándo lo va a ser? a partir de la que se levanta este año es representativa a nivel regional porque es interesante es un país grande y es diverso exactamente justo la agenda de investigación es usarla el matching que hicieron Roberto y Omar entre ENSALUD y EMOBI dado que la ENSALUD es representativa a nivel estatal entonces podemos hacer este análisis para que uno de los estados con esa base haya expandido entonces eso es lo que sigue nuestra agenda de investigación ahora si ustedes han estado pendientes de las prácticas sabemos que hay cierto sesgo de edad en nuestros resultados o sea si los agarran muy jóvenes a los entrevistados posiblemente estén empezando su carrera laboral y tengan un ingreso menor a su ingreso permanente o si están muy grandes estén ya habiendo acabado entonces ya estén recibiendo su pensión para ello acotamos nuestra muestra entre 30 y 50 años y vemos que los resultados lo que ocurre es que se incrementa la proporción de la desigualdad de oportunidades explicada más bien la proporción de la desigualdad de riqueza explicada por la desigualdad de oportunidades aumenta pero se mantiene la diferencia es decir incorporar riqueza de origen nos sigue aumentando la parte explicada por las oportunidades en alrededor de 5 puntos porcentuales que son el lado derecho de la tabla eso para riqueza la de ingreso es quizás más atractiva porque hay que hacer más cosas usamos la misma base de datos nos quedamos con aquellos individuos que tengan información para ingreso para el índice de riqueza de los padres información sobre el estatus laboral de los padres que son esas condiciones y vamos a correr la regresión para generar los coeficientes a partir de los cuales vamos a generar las distribuciones simuladas la primera es sin la riqueza del hogar de origen una cosa importante que tienen que tener en cuenta es el tipo de ponderadores que utiliza la Emovi porque eso puede hacer que sus resultados varíen muchísimo la Emovi está diseñada para usar ponderadores analíticos esto implica en realidad ya hay un comando que estima desigualdad por unidad si lo desarrollaron y si no lo hicieron solo a la Emovi en el país uno en el CIDE y otro en el IBER el problema de ese comando es que no sirve para encuestas que utilicen ponderadores analíticos solo sirve para de frecuencia y probabilísticos si no me recuerdo entonces no nos sirve para el tipo de base que tenemos por eso usamos por eso más bien nosotros hacemos la estimación más rudimentaria nos vamos por las piedritas si no caban los pasos si ustedes tuvieran una base de datos con factores de expansión o condenadores de frecuencia entonces si pueden usar directamente el comando el comando es este donde la primera variable que meten es la variable de resultados y las circunstancias son las entreifancias pero bueno entonces corremos la primera regresión para generarlos la distribución de la variable que tenga ya las medias y hacemos lo mismo cuando incorporamos como circunstancia la riqueza del hogar de origen y luego ya generamos estas variables están en logaritmos entonces tenemos que hacer pasar la exponencia para el valor absoluto del ingreso lo que hacemos aquí y luego para calcular nuestros índices de desigualdad o sea ahorita estamos en el momento que tenemos nuestra distribución original y nuestras dos distribuciones simuladas una en donde solo da el ingreso medio usando como partición sexo estatus laboral del padre si es urbano rural o lugar de nacimiento si es indígena o no y el grado educativo alcanzado por padre y madre y otra en donde a esos le añadimos el que es del lugar de vida lo que sigue entonces es estimar nuestro indicador de desigualdad la ventaja de este comando es que nos estima todos los índices de desigualdad bueno los más usados el que a nosotros nos va a interesar es este el g el de entropía cuando g e cuando a es cero es el índice de la dirección numérnica media guardamos los resultados y hacemos lo mismo para cuando consideramos riqueza y para la distribución original y luego calculamos la proporción que representa la desigualdad calculada sobre las medias o sea son las circunstancias de la desigualdad total y eso nos da este valor que es en términos de ingreso pues que la primera fue riqueza en términos de ingreso la desigualdad de oportunidades sin considerar la riqueza del lugar de origen representa cerca del 28% de la desigualdad de ingreso o sea el 28% de la desigualdad de ingreso se debe a desigualdad de oportunidades al menos si agregamos la riqueza del lugar de origen vemos que crece el 23% más o menos que es un cambio similar al que ocurre en el índice de riqueza la ventaja de la variable de ingreso que usamos en este caso es que está ajustada para coincidir con la distribución de la enigia entonces la distribución de esta variable de ingreso coincide con la distribución de la fuente oficial de datos de distribución de datos y eso es lo que nos da nuestros resultados o sea que la desigualdad de oportunidades en México aproximadamente presenta 34-35% dependiendo de bueno 34% si estamos entre 25-60 años y si es 30-50 a 37% de la desigualdad total de ingreso como pueden ver los indicadores coinciden o van en la dirección en el sentido de que la desigualdad de ingreso explicada por desigualdad de oportunidades es muy similar a la desigualdad de riqueza explicada por desigualdad como ven la forma de estimarlo es relativamente sencilla bueno este no es más complejo armar los índices como van a ver en la mañana por lo mal pero una vez que hicieron esa chamba ya pueden hacer esto ¿por qué es importante? bueno y las estimaciones no paramétricas como les dije el problema de estas es que tienen mucho ruido son relativamente similares a las a las paramétricas que les explicé anteriormente para calcularlas lo que hay que hacer primero es definir todos los grupos posibles que existen que es haciendo una variable categórica que adquiere diferentes valores de acuerdo a como se cumplan condiciones en este caso eso implica que adquiera 96 valores entonces es hacer una caracterización exhaustiva de todas las combinaciones y luego estimar con esa variable el índice de desigualdad o sea tomar que estime la diferencia entre grupos e intergrupos definidas con esta variable que es justamente correr inecdeco by group usando esta variable indicadora como la de que genera los grupos bueno ¿qué implica que un tercio de la desigualdad observada en ingreso o en riqueza sea desigualdad de oportunidades? implica que en buena medida la falta de movilidad que vemos en México en los extremos se debe a que el piso al que se enfrentan los individuos no poner el término microlocal no es el mismo o sea de entrada hay factores que generan resultados diferentes para las personas y esos factores no están bajo el control de las personas que sufren los efectos de ellos entonces esto llama justamente como discutía Raimundo en la mañana a hacer intervenciones masivas de política pública para tratar de modificar que estas circunstancias no determinen sus resultados además esto nos indica estos son resultados consistentes con lo que vemos en la distribución de riqueza y del índice socioeconómico y en términos de agenda de investigación como ya apuntaban México es un país con una variabilidad regional brutal el siguiente paso es entonces estimar desigualdad de oportunidades por Estado eso se puede hacer con el empate que hay entre el salud y el móvil la siguiente cuestión es refinar nuestras estimaciones no paramétricas que para ello requerimos más n y para ello vamos a usar la encuesta nacional de hogares el módulo de movilidad social la ventaja es que es una construcción muy similar a la de MOVI entonces van a ser relativamente similares las circunstancias que podemos usar en ambos estudios y hacer desagregación regional que ese es el siguiente paso